¡En un ritmo! ¡Anda! 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 Son parte de los más de 3.000 ciclistas que el domingo llegaron hasta las afueras del domicilio de la jueza Andrea Cebedo para manifestarse contra los dichos que emitió la audiencia de formalización del carabinero Carlos Martínez, el mismo que es señalado como responsable de la muerte del barrista de Colo-Colo, Jorge Mora. Y por otro lado el estado etílico, pensemos que él venía saliendo de un partido de fútbol. Desconozco las condiciones en que la propia víctima se encontraba. Aquí no estamos hablando que él estaba lanzando flores o le estaban lanzando chaya, le estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma acción o la misma decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible. Fueron estos comentarios los que provocaron que estos ciclistas llegaran a funar al amagistrado a su propio domicilio. Se trata del mismo grupo que en noviembre fue hasta la casa del presidente Sebastián Piñera y en diciembre intentó hacer lo mismo con el intendente de la región metropolitana Felipe Guevara. Sin embargo, esa vez se equivocaron de dirección y los gritos erróneamente fueron emitidos frente a la casa de un ciudadano extranjero. Es inaceptable que se realicen acciones como las ya señaladas y que se han dado a conocer de manera profusa por los medios de comunicación social porque parece que están dirigidos a presionar o a intimidar a la jueza señora Acevedo. Por eso hacemos un llamado a no seguir en ese camino. A ver, nosotros coincidimos plenamente con lo que ha señalado la Corte Suprema en cuanto a condenar cualquier hecho que pretenda amedrentar al Poder Judicial en la toma de sus decisiones. El Poder Judicial es un poder independiente que debe tener la tranquilidad para tomar decisiones de acuerdo a nuestro Estado de Derecho y no verse amedrentado por un grupo de violentistas. Nosotros estamos evaluando acciones judiciales. No creo que sea amedrentamiento estar afuera de la calle porque puede ser aquí, por ejemplo, estamos aquí en el Almagro, podía hacer una manifestación. En este caso fue afuera y era un edificio, entonces tú no puedes saber en qué número el edificio está yendo. Solamente fue en la calle en el lugar. Desde que comenzó el estallido, la agrupación de ciclistas se junta cada domingo en el sector de Baquedano y ahí deciden qué trayecto efectúan. Las funas, dicen, han surgido espontáneamente. Manifestaciones que advierten seguirán haciendo pese al rechazo que gatillaron en las últimas horas.